¿Qué es mejor blanco o verde? Depende del proyecto, depende de tu capacidad de ahorro mensual y depende de tu capacidad de financiamiento. Yo, Ignacio Corrales, prefiere en general departamentos en blanco. Mientras antes inviertes, más ganas de plusvalía porque cuando pasas de blanco a obra, ahí en ese cambio ya hay un aumento de precios por parte de inmobiliaria. Y cuando el piloto está listo, otro cambio. Y así va aumentando unas 6, 7 o hasta 10 veces puede llegar a aumentar o cambiar el precio de un departamento solamente en el periodo de obra. Y a ese cambio se le suma además la plusvalía del barrio área.